¿Qué tal si creamos una academia en donde realmente le enseñemos a las personas a crear un producto? ¿Cómo comunicarlo? ¿Cómo construirlo? ¿Cómo venderlo? ¿Cómo construirlo? Pero muchas veces no hacen match, o no tienen el equipo que tiene la capacidad de hacerla, o no tienen el equipo que tiene la idea interesante, o no tienen la capacidad de salir a venderla, o muchas veces están desfasados completamente, tienen ideas buenas, pero piensan que van a valer 100 millones de dólares desfasados mañana. Con el apoyo de muchas personas acá empezamos a entrevistarnos, empezamos a entender un poco las necesidades, de tanto aceleradoras, de tanto entidades como Ruta N, y empezamos a crear un programa que realmente tenga la capacidad de impactar la región. En esta tercera sesión de Startup Academy, se escribieron más de 100 personas, pero escogimos casi 40, 42 personas que están en este momento con nosotros. La temática va a ser un poco similar al segundo ciclo, nos basaremos en temas de innovación, ideación, crecimiento, entonces nosotros queremos dar esas herramientas para validar esa primera idea. Luego de esa validación, llega el tema de construcción, y estas personas lo que adquieren es un skill set que pueden implementar en todos sus proyectos nuevos. Para poder generar un impacto grande, para poder generar, digamos, unos cambios, queremos que las personas sepan lo que es construir su propio proyecto. No importa si las personas son comunicadores, diseñadores, administradores, la idea es que cada una de estas personas tenga al final de este ciclo un producto mínimo viable, que pueda salir a vender, que pueda salir a comercializar, que pueda realmente empezar a crecer.